...diga latina, cuando tú planteas esa cosa. Comandante, durante el curso de su visita usted recibió cientos y cientos de invitaciones a visitar otros estados, otros dirigentes políticos. Al propio tiempo se recibieron numerosas peticiones de becas en Cuba, de tratamiento médico en Cuba, incluso usted recibió una pequeña delegación de niños. Y yo quería preguntarle, comandante, si en el resto de los países de América Latina, ya que es tanto se dice por el imperialismo que aquí la gente, alguna gente se quiere ir, ¿cuánta gente quiere venir a Cuba? Bueno, el caso que tú me mencionas es el de un niño. Tenemos 14 años, que hace algunos años mandó un libro escrito por él. Guillerme García se llama. Bueno, quiere estudiar y dice que, pero, ¿tú quieres terminar el bechartón? No, ahora, ahora. Yo quisiera lo más pronto posible. Dice, bueno, es un niño conocido allí. Hay simpatía hacia él, le digo, está bien. Nuestro embajador va a estudiar, que de momento, que forma. Si tú quieres ir delante de terminar el poliversitario, voy a ir. Allí estuvimos conversando con unas niñas también. Bien, los vecinos nos fueron a hacer la visita. Varias veces. Yo me dice, hay unas niñas que están esperando ahí, una como de 11 años. Tenía otra hermana, era la hermana más adolescente, como de... Estaba como por décimo grado. Había dos, otra muchacha que era vecina. Estas dos vinieron con la abuela. Y tuvimos una conversación allí, muy agradable con las niñas, muy educadita. Estaba en una escuela religiosa. Privada. Y estuvimos conversando el grado, las materias, todas esas cosas. Sigan por la mañana, sigan por la tarde, sigan almorzaban en la escuela. Se almorzaban. Y le preguntó, ¿cuánto cuesta la escuela? Dice, uy, sacó la cuenta y eran como 80 dólares. Los niños andan ahí en la inflación y en los costos. Dice, como 80 dólares. ¿Almuerzo? No, no, almuerzo en la casa. Estaba 80 dólares. Una escuela de 1.500 alumnos maristas. Las tres estaban en la... Las tres estaban en la misma escuela, ¿no? Que uno de los que estaban, dice, sí. Esto estaba en esa. Ni en aquel grado, sí. Estaba en la misma escuela. Y ya tú sabes, el padre de estas dos hermanas, una pequeñita y la otra, es creo que ingeniero. Es como ingeniero. El de la otra trabaja como... También es profesional. Todos son profesionales. Y las niñas hablaban de caro, de inflación. Y una vez se le digo, bueno, ¿y ustedes no? No, ¿cuándo van a hacernos una visita a Cuba? Pues son muy amigos porque es un vecino. Dice, óigame, cuando nos saquemos el premio de la lotería. Ahí tienen lotería. No hace falta, porque ellos no se ponen de acuerdo con el embajador. Y en algún momento nosotros a ustedes las invitamos. Pero fue una conversación muy ilustrativa. Y se ve, se refleja cómo en la sociedad hasta los niños tienen la gran preocupación de los gastos, de los costos, de la inflación. Muy educadito. En general me dijeron que el brasileño es muy educado, muy firme. Pero solo del sector, de clase media, profesional, sino también los trabajadores. Son muy respetuosos, muy educados. Solo le pude preguntar allí en Brasilia. De ahí otro ha sido dado en la situación de mucha violencia. Se dice, los datos estadísticos son elevados sobre la cantidad de muertes violentas. Son muy elevados los datos. La cantidad total de personas que mueren. Pero quizás los datos, uno de los datos que yo manejé, el hecho de los 700.000 niños que pueden salvarse y mueren en el primer año de vida. Yo digo, esto es el sistema. Y este es el imperio. El imperio este que nos cuestiona a nosotros. Que no quiere hacer desaparecer a nosotros de la faz de la Tierra. Es el culpable de que aquí estén muriendo 700.000 niños todos los años. En este hemisferio. Que pueden salvarse. Siete bombas atómicas. El equivalente. La revolución en estos 30 años salvó la vida. De 300.000 personas. De 300.000 personas, como mínimo, con su programa de salud. Y miren ahí que cuánta gente mata, todos los años. Ahí, desde luego, no sé, es imposible, ¿no? Tener en tan poco tiempo más contactos. Si hubiera podido hablar con mucha gente, conversar con ellos. Pero aproveché lo que pude para conversar con todo el mundo de algo. Que fuera de interés, Brasil es un mundo. Brasil es un mundo. Es un continente solo de Brasil. Y para los países latinoamericanos tiene una enorme, una enorme importancia, el factor cadáver en estas ideas de integración latinoamericana. Comandante, habló usted de la preocupación de Felipe González y Carlos Andrés Pérez y también de la preocupación de mucha gente viendo la actitud hostil de los Estados Unidos hacia Cuba. El propio Dan Cuell dijo ahí, en esa breve conferencia de prensa, que el último gran problema de América Latina es Cuba, según él. Y recientemente hay declaraciones del presidente Bush en el sentido de poniendo nuevas condiciones a Cuba. Antes hablaban de retirada de las tropas de África, cese del apoyo a la independencia de Puerto Rico, que cese del apoyo a los movimientos de liberación nacional. Y ahora han cambiado la agenda de las imposiciones a Cuba. Y plantea Bush que Cuba debe implantar una economía de mercado, realizar elecciones libres y disminuir el aparato militar. Y en una época, pos esas medidas, entonces recibiría ayuda como está recibiendo Europa Oriental, Nicaragua y Panamá. Claro, las migajas, ¿no? Bueno, dijo Bush que estaba decepcionado. Y yo digo, ¿dónde está la decepcionada? ¿De dónde podía Bush sacar ilusiones en una clase con relación a Cuba? ¿Dónde está más decepcionado que una novia despechada? La decepcionada de Castro. Yo no sé qué realmente ilusiones Castro puede haberle hecho a Bush. Bueno, nosotros somos ahora el enemigo. Del imperio, ¿verdad? Y qué honor. Realmente es un gran honor. Que ahora somos el enemigo, no es nadie más que nosotros. Bueno, vamos ahora a saber si somos capaces de verdad de enfrentarnos al imperio. Somos capaces o no de luchar, si somos o no somos revolucionarios. Es de esperar que cuando a nosotros venga un gran, gran concentración de todo tipo de albides, complicaciones, ataques, lo pienso que nosotros estamos... También una vez nos quedamos con España solito, solito, solito. Eso es la guerra. Y en este mundo no vamos a estar tan solos, seguro. No vamos a estar tan solos. Pero sí vamos a tener una lucha, una lucha larga. Con todas estas tonterías y exigencias. Nadie sabe por qué. Se pueden imaginar que nosotros estemos dispuestos a conceder. Cuando Felipe González hablaba y hablaba con mucha preocupación, era muy pesimista sobre la situación no sólo de los países socialistas, sino también de los problemas que tiene la Unión Soviética. Él cree que la Unión Soviética tiene problemas insolubles. Todos estos análisis, todos estos cálculos que hace Occidente es algo que los estimula y los alienta en sus pretensiones, en su prepotencia, en su arrogancia. Y se hacen ilusiones de todas clases. Pero bueno, si el destino nos dio esta tarea a nosotros de ser el enemigo ahora de la reacción del imperio y de ser también la esperanza, ¿por qué no? Y de ser los abanderados del socialismo y de estar dispuestos a defenderlo a partir de nuestra propia experiencia, a partir de lo que hemos aprendido, a partir de lo que vemos y comparamos. entonces yo pienso que es un privilegio de la historia y confío en el pueblo, pero plena y totalmente. Tendremos que seguir analizando problemas. Y estoy seguro de lo que le dije a todo el mundo, no sólo de que vamos a resistir, sino de que vamos a vencer. Y todavía está por probarse eso de Sagunto y Numanza. Porque estos tipos tienen que sacar cuenta. Y nosotros debemos demostrar, hacerle ver con toda claridad lo que significaría una agresión a nuestro pueblo. y creo que la unidad del pueblo juega un papel fundamental. El patriotismo juega un papel fundamental. Y nosotros no vamos a dejar que eso haya grietas, ni nadie abra grietas aquí. Ni tenemos que ser tolerantes con la gusanera y con la contrarrevolución. Eso es lo que hicieron los infames que calumnian al país, los infames que alientan a la agresión imperialista, los infames